Ok, hermanos, vamos a ir a la Biblia, acompáñenme allí a Romanos, hermanos. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. ¿Ahí lo tienen, hermanos? Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor, por este momento, Señor, de meditación en su palabra. Mi Dios, le pedimos que nos ayude, Señor, a ser edificados por medio de su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a ponerla por obra, Señor. Y tanta necesidad que tenemos, Señor, de crecer espiritualmente también, Padre. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas bien para su honra y su gloria, mi Dios. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues, cuando el espíritu mora en nosotros, el mismo espíritu, hermanos, da testimonio de quienes somos nosotros. Es muy importante que entendamos, hermanos, que el testimonio, hermanos, que nosotros tenemos, pues, es grande. Porque podemos identificarnos muchas veces con Él. Y sabemos, hermanos, que la gente, hermanos, se fija en todo eso. La gente se está fijando en cada uno de nosotros, como somos, como andamos espiritualmente. Esa es una cosa muy importante, hermanos, que el testimonio que nosotros damos es que nosotros, hermanos, estamos siempre siguiendo las cosas del Señor. Como una de las cosas muy importantes que debemos de hacer el cristiano y el testimonio que debemos de dar como buenos cristianos es que nosotros estamos con Dios y que atendemos su llamado en todo momento. Como este es un momento, hermanos, muy especial y que yo pienso que cualquiera de nosotros pudiera aventar a la derrocha esto, si quisiera. A mí, hermanos, si yo hubiera querido vivir una vida a la y se va como cristiano, yo desde un principio, hermanos, yo no me hubiera involucrado en las cosas de Dios. Yo le hubiera dicho al pastor, pastor, ¿sabe qué? A mí no me interesa mucho de crecer espiritualmente. Yo soy cristiano, ya acepté a Cristo, pero yo quiero nomás estar sentado en una silla y quiero venir a la iglesia cuando a mí me dé la gana. Y puedo vivir una vida así, hermanos. Y es por eso, hermanos, que las iglesias están como están, porque la mayoría del ser humano cristiano es como se está portando. Que no nos importan las cosas de Dios. Y en vez, hermanos, de ayudar a los demás que están haciendo las cosas bien, echan muchos en cara en decir, oh, mira, pues tú eres un barbero, o tú eres por estarle levantando ahí al pastor para que él se aliviane, o sacan muchas cosas, miles de cosas, hermanos. Y gracias a Dios, porque los que ya estamos cimentados, porque si no fuera por eso, hermanos, nosotros también ya estuviéramos haciendo ronda con ellos allá afuera. O esperando el día domingo para venir el domingo en la mañana y ya no aparecerme hasta el otro domingo. Tristemente, esto es lo que pasa, hermanos, porque el testimonio que damos, pues es muy, muy barato. Dice, y si el espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, dice, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, dice, que mora en vosotros. Y este es el testimonio que damos. Es muy importante, hermanos, este, tomar un día tan especial como lo podemos hacer muchos de nosotros. Uno de los días muy especiales para mí, hermanos, es el día martes. Porque, hermanos, es donde venimos estrictamente a presentarnos ante Dios en oración. Y que hemos visto, hermanos, tremendo, tremendos beneficios que Dios nos ha dado. Y esto es, hermanos, porque estamos aquí. Doblando rodilla y postrándonos ante Dios. Y lastimosamente muchos, hermanos, de los que miraron esto, como el ahí se va, no es necesario tanta iglesia. Ahorita andan así, hermanos, como el barco que se anda hundiendo. Y ya casi van para allá. Perdiendo las familias, perdiendo sus familias, perdiendo ellos mismos o ellas mismas. Porque no hay una sincera fidelidad ante nuestro Dios. Debemos de nosotros, hermanos, hacer algo por nosotros mismos. Y que nuestro testimonio sea ese, hermanos. Y muy importante, hermanos, que no nos importe lo que la gente diga. Debe de importarnos lo que Dios dice. Y si yo sé, hermanos, que lo que Dios me dice está bien, entonces yo quiero seguir hacia adelante haciendo lo que Dios me dice que está bien. Pero no lo que la gente me dice que haga. Yo hago lo que Dios dice. Y yo pienso que esto es algo de lo más importante que Dios quiere de mí. Si no hubiéramos, hermanos, recibido el rescate de nuestro Señor Jesucristo, siguiéramos batallando. Y siguiéramos, hermanos, siendo una gente mediocre. Pero, hermanos, lo que ha hecho Cristo por nosotros es algo tan grande. Y eso debería de pesar en nuestros corazones. El decir, Cristo lo dio todo por mí. Él nos libró, hermanos, del pecado y de la muerte. Y que sabemos que un día vamos a morir, hermanos, pero sabemos que tenemos vida eterna. Pero una de las cosas muy importantes que debemos nosotros de entender, hermanos, es que depende cómo nosotros vivamos nuestra vida espiritual. Es como vamos nosotros a ir demostrándole a los demás quiénes somos. Y que estamos en serio. Que no estamos jugando. No sé si alguno de ustedes se ha fijado en eso. De que realmente, hermanos, muchos hermanos cristianos sí han visto ya las cosas de Dios como el una vez que yo te visite está bien y ya lo demás tú lo sabes. Pero ¿a qué vamos con todo esto? A lo mismo, hermanos, irnos separando de Dios cada vez. Cada día estamos más retirados de Dios. Y lo peor de todos, hermanos, que hay algo allí en nosotros que nos dice que todo está bien. No, tú como vas haciendo las cosas, tú estás bien así. Tú no te preocupes, tú sigue adelante. Mira, ya eres salvo. Una de las cosas nos hace meter el enemigo muchas veces en nuestro ser. Tú ya eres salvo, tú vas a la presencia de Dios. Sin saber, hermanos, que el diablo está jugando con nosotros a veces también. Porque, hermanos, ¿a cuántas personas no ha sacado el diablo ya de las iglesias? Muchas. Pero es por eso, hermanos. Nosotros, hermanos, hemos sido justificados de la ley que se cumple en nosotros y que ya nos dejamos guiar por la... ya no nos dejamos guiar por la carne, perdón. Ahora nos dejamos guiar por el Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, es el que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí para que Él nos ayude a nosotros a seguir hacia adelante. por eso es tan importante, hermanos, este día, el día martes de oración, de realmente, hermanos, tomar las cosas en serio y venir y... y todo, hermanos, lo que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros, que podemos mirar su mano como Él nos ha ayudado a salir adelante. y podemos mirar, hermanos, la fuerza y el poder de Dios como Él, hermanos, nos ha escuchado cuando nosotros venimos a Él. Muchas veces venimos con lágrimas, llorando, muchas veces, hermanos, pues, no lo queremos demostrar, pero traemos un cierto dolor. pero es por lo mismo, hermanos, que nosotros acudimos a Dios y le decimos nuestras cargas y Él nos escucha y Él, hermanos, nos enseña a que entendamos que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros, pero que a Él le gusta también, hermanos, escucharnos. Él quiere, hermanos, que nosotros hablemos con Él. Los cristianos, hermanos, ya no debemos de andar viviendo conforme a la carne y ni tampoco como este mundo vive. Debemos de andar viviendo como a Dios le agrada y eso es lo más importante de todo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, Dios quiere más de nosotros y Dios, hermanos, no nos pide sacrificios porque los sacrificios ya pasaron. ahora el sacrificio que más grande hacemos, hermanos, es venir y postrarnos ante nuestro Dios y pedirle por nuestras peticiones que tenemos. Yo estoy agradecido con Dios, hermanos, y no me canso, hermanos, de ese agradecimiento con Él porque puedo mirar ahorita la mano de Él en mi hijo. Mi hijo, hermanos, echándole muchas ganas, limpiándose de toda esa cochinada que que Él ingirió alcohol y cigarro, todo, la droga y todo eso, hermanos. Y ahorita mirarlo, hermanos, que Él está con muchas fuerzas sacando todo eso y yendo para adelante, hermanos. Pero todo esto, hermanos, no lo puede hacer el ser humano o lo puede hacer el ser humano pero como lo hemos estado haciendo. orando y postrándonos ante Dios. Y entre más fuerte era el ataque del enemigo, más fuerte orar. Es lo que yo estaba haciendo, hermanos. Entre más miraba el enemigo atacar a mi hijo, más fuerte yo me ponía a orar y a pedirle a Dios, mi Dios, tú vas a ayudarme, tú vas a hacerlo un día. Y yo sé, hermanos, que todavía no es la ganancia de todo esto porque mi hijo está en riesgos de que todavía él pueda regresar. Pero yo, hermano, yo sigo pidiéndole a Dios. Y yo no voy a bajar de orar por mis hijos, hermanos, hasta el día que yo me muera. Porque es necesario que estemos orándolos unos por los otros y más por los de la familia. Que Dios los mantenga firmes y que Dios siga bendiciéndolos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios y que vamos a vivir para él. Ahora, hermanos, nosotros para todo tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, lo hacemos porque él es el que se lo merece todo. Ahora, nosotros no más vivimos para él y hacemos lo que él nos ordena y todo sale bien. Pero muy importante, hermanos, que sepamos que Dios, él va a estar siempre allí con nosotros y que no debemos de dejar este momento tan especial de reunirnos, hermanos, para orar los unos por los otros. Porque dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Sigamos adelante, hermanos, sigamos orando, no bajemos la guardia, sigamos pidiéndole a Dios que él tome el control de nuestras vidas y que nos enseñe a vivir de esa manera que sea agradable a él y que demos un buen testimonio a los demás. Esa es la importancia de todo. Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos, pero, como les decía, no bajando la guardia. Siempre, hermanos, es importante seguir hacia adelante y pase lo que pase que van a pasar muchas cosas. Va a haber mucho, hermanos, entre más uno a veces se involucre en las cosas de Dios, más ataques tiene del enemigo. Pero no vamos a permitirlo porque vamos a seguir, hermanos, nosotros sirviéndole al Dios vivo, Dios que nos da la vida, la salvación, y que siempre, hermanos, hay una recompensa al fin de todo esto. Ya la tenemos, la recompensa, ¿verdad? Pero Dios nos sigue llenando, hermanos, a veces de tantas cosas que nos da gusto, que nos llenamos de eso, mirar eso que Dios hace con nosotros, hermanos, porque nos lleva un día, hermanos, a decir, mira, parte de lo que tú estás haciendo que me agrada a mí, yo te recompenso. Nos llenamos de gusto, hermanos, nos llenamos de gozo cuando miramos que Dios, hermanos, está haciendo la obra, que Dios, hermanos, Él es Dios, y a Él, hermanos, debemos de servirle a nadie más. Que Dios nos bendiga, hermanos, sigamos adelante, vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor, por este momento. Sabemos, mi Dios, que usted nunca nos dejará, Señor, pero ayúdenos, Padre, a permanecer firmes, mi Dios, seguir adelante, Señor, sirviéndole de una forma agradable a usted, mi Dios. Ayúdenos a permanecer, Señor, y a crecer siempre, mi Dios, espiritualmente, Señor, para servirle y para dar un testimonio, mi Dios, de que nosotros, mi Dios, hacemos las cosas para usted y no para el mundo, Padre. Le damos las gracias por este momento, Señor, bendíganos, siga bendiciendo el resto del programa, mi Dios, le damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.